¿Qué es la aceptación de la culpabilidad de Jonathan Marín? Es importante resaltar el hecho que quienes atacan a Jonathan Marín no es el píter, el candidato de la oposición aquí en Guanta. No, esta pelea está casada por parte de Enrique Capriles de Arradoque y por parte de Leopoldo López con Jonathan Marín. Simplemente lo que sí yo quiero decir, primero que nosotros, a diferencia de ellos tenemos nuestras cuentas claras y quienes tenemos las cuentas claras no tenemos nada que ocultar. Nada que ocultar, no tenía nada que ocultar. Simple y llanamente dijo que era culpable de recibir casi 4 millones de dólares en sobornos. Mira, Enler, esos 13.8 millones de dólares que él admite haber recibido como sobornos, es una arena, un grano de arena en las playas del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Del volumen de corrupción en la que está implicado Jonathan Marín, exalcalde del municipio Guanta del estado de Anzualde. Que huyó, por cierto, estando en el poder, huyó de Guanta. En el año 17, dejó el Pelero después de dos años, contratos gigantescos con PDVSA, la petrolera venezolana, con los insumos médicos, con Rotondaro, que era presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con consorcios y testaferros como Cuférrica, hicieron mil, con Pedro León, que llamaban el zar de la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, eso le dio para no solamente tener mansiones en Venezuela, sino en los Estados Unidos, en México, en República Dominicana. Él incluso tuvo hasta un accidente en uno de sus aviones, unos jets privados lujosísimos. Uno de ellos cayó, tenía yates, compró un periódico de los más importantes de Anzuategui, tenía clínicas, tenía constructoras, maquinarias. Era el que movía las maquinarias en el complejo industrial de José. Es decir, se había convertido en un magnate de primer orden. Y fíjate, para hacer la salvedad, al inicio de la revolución, allá por el año 2000, él era el conductor de un alcalde de la localidad de la zona metropolitana de Anzuategui, de Chomper. De Nelson Moreno, que es actualmente el alcalde de Puerto Latina. Que volvió a ser electo. Bueno, él era el conductor, pero primero había sido un dirigente de acción democrática, de la juventud de acción democrática. Luego, cuando ganó Chávez, se metió al chavismo. Bueno, y ahí comenzó su fortuna, una fortuna inconmensurable, ¿no? Es que los compró, entre otras cosas, eran unas flotas de vehículos, incluso los regalos, los obsequios que hacían sus amigos. Eran camionetas último modelo que llegaban al puerto de Guanta. Además, el contrabando era parte de sus negociaciones. Bueno, esto es lo que ha puesto en evidencia mi querido amigo Ender. Es una escandalosa trama de corrupción. Y ahora no te creas que solamente admite la culpabilidad de 3.8 millones de dólares por soborno, sino que esto seguramente va a cantar como un canario. ¿No? De quiénes son los que están implicados. Y ahí, aquí en Anzuategui hay muchísimos testaferros, gente que tiene hoteles, que tiene clínicas, que tiene farmacias, que tienen constructoras, etcétera, etcétera, que están en este momento temblorosos, porque sabe que este hombre va a cantar ante los tribunales de la justicia norteamericana sobre quiénes están implicados en esta escandalosa trama de corrupción. Ahora, detrás de eso siempre se dijo que Rafael Ramírez, quien fue ese presidente de PDVSA, está involucrado directamente en todo este tipo de negocio con el exalcalde de Guanta. ¿Qué información te mandó? Era un protegido. Era un delfín de Rafael Ramírez, que fue el poderoso presidente de PDVSA, que también se encuentra huyendo en el exterior. Era uno de sus protegidos y le facilitó ese enriquecimiento obsceno que tuvo en la zona, a costa de un municipio muy pequeño, que es uno de los más pobres del estado de Anzuategui. Eso es lo terrible, ¿no? Del socialismo ese que ofrece igualdad, pero igualdad por la pobreza. Mientras ellos se enriquecen de manera obscena, como está pasando. Ahora, ese no regresa nunca más a Venezuela. Ha tenido, tiene solicitudes y demandas por todos lados. De manera que optó por hacer una, admitir la culpabilidad por haberse embolsillado casi cuatro millones de dólares, cuando esta es una vagatela para el volumen, que se dice, se robó Jonathan Marín. Ahora, él tenía dentro del Partido Socialista Unido también enfrentamientos con el actual fiscal que usurpa el puesto del Ministerio Público porque quería ser no solamente alcalde, sino que le estaba cerruchando el taburete porque quería ser gobernador. En fin, todas estas cosas, esas peleas internas también se vieron reflejadas. Pero ahora, que antes se decía que eran parte de las peleas políticas, se demuestra que era verdad lo que tantas veces se había denunciado, la corrupción que ha llegado hasta los suétanos del socialismo, del chavismo en Venezuela y lo que ha destruido nuestro país. Omar, ya para terminar, no quiero pasar por alto, porque además es un tema súper delicado, el tema que lo que reveló Telefónica con respecto a las solicitudes e intervenciones telefónicas de más de 800 mil, lo que se cuadruplicó en las solicitudes de intervenir en el teléfono de Venezuela de ser espiados todos los venezolanos por parte del régimen. Y eso es típico de los regímenes de las tiranías, ¿no?, del espionaje. En este caso, bueno, uno se imagina cómo estarán las líneas de los teléfonos de Bovilnet, que pertenece al Estado, una empresa de telefonía celular. Pero lo grave es que Telefónica, que es una empresa española, un consorcio español de los más importantes del mundo, bueno, admite hoy que el 20% de sus clientelas están siendo pinchados los teléfonos para escuchar las conversaciones privadas de los usuarios. Esto es parte de la dictadura, esto es parte de la tiranía. Esto es lo que está viviendo el venezolano. Pero ese cuento no está completo. Ese cuento no está completo. Ese cuento no está completo porque yo como Telefónica, en su página web, colocara, estos son los números pinchados por parte de las solicitudes que nos han hecho... Muy bueno, y ojalá, pero ahí hay complicidad también con el gobierno de España, y ahí ojalá los partidos democráticos que en España cada vez tienen más importancia, bueno, exigen en el Congreso que Telefónica haga esto que tú estás planteando, que le diga a los venezolanos cuáles son los teléfonos que están pinchados por el régimen, para que la gente sepa que no puede hablar. Bueno, esa es parte de la persecución, de la criminalización. En Venezuela todos somos sospechosos para el régimen. Así es. Sospechosos de buscar la libertad, de respirar los aires de libertad que tanto ansía el pueblo venezolano y que no desea que ninguna otra nación del hemisferio caiga en las garras del socialismo. Lamentablemente, lamentablemente, las democracias occidentales, incluyendo los Estados Unidos, han permitido un neocolonialismo de América Latina, que son los totalitarismos como impulsados por los rusos, por los chinos, por los iraníes, el terrorismo iraní, y precisamente cada día más vemos el totalitarismo apoderándose de los países de América Latina, lamentablemente. Y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo contigo, Omar. Gracias, como siempre, por tu agudo análisis. Muchas gracias, Endler. A tu agudo análisis. Un abrazo muy cordial. Así es. Gracias y siempre invitado aquí a los Buenas Noches, igual que en los distintos programas de EBTV. Gracias, Endler. Un saludo a todo el equipo. Así es. Un abrazo. Vamos a hacer la pausa. Al regreso conversaremos con Alberto Ray. Ya venimos.